Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esta baja, mi rompera, no te deja, no te deja de alejar Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esta baja, mi rompera, no te deja, no te deja de alejar Y acá estamos, señoras y señores, con la otra mirada luego del triunfo de Argentina sobre Grecia. De esta manera se festejó en resistencia, en el Chaco, el triunfo de Argentina, mírenlo. ¡Vamos, Argentina! Estamos tomando algo fresco. Siempre hay que tomar algo fresco. La garganta con los goles se seca. ¡Palermo, sube un ídolo! El de Palermo, ¿sabías que tenía que entrar? ¡No, de Palermo! Muy bien, la verdad que grité como nunca. ¡Vamos, partiste! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo bien, muy feliz. ¿Se fue la victoria? ¿Dónde vino el partido? En una cachita de cancha que está pintada. Y estamos mirando la esquina del Banco Nación. Tenemos una, una falta, una bandera. Dos banderas con el máster correspondiente están faltando. Y venimos para acá, señoras y señores. Bueno, parece que los chicos dijeron Esta es la nuestra, mirá. ¡Chue, eso no se hace, eh! Mirá, mirá, mirá. Mirá las jugadoras que tenemos acá. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz. ¿Dónde viste el partido? El oro mío. Bueno, ¿con quién viste el partido? Con todo mi curso. Aguante la foto, ahí va, dale. ¡Dale! ¡Lo más lindo del Mundial! ¡Vamos, vamos! ¿Quién les gustó más de todos los jugadores? ¡Palermo! 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 ¡Meten los cuernos de Higuain de vuelta! Y acá está el Higuain Chaquelio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Vamos a salir campeones, papá! ¿De dónde sacaste la bici? ¿Este es un recuerdo? ¡Brasil, te esperamos en el final, Amar! Además tenés un estereo. Tienes acero, tenés música. Y la verdad espectacular, con este triunfo estamos bárbaros. ¿Qué más le podíamos pedir? Soy de Boca, entró Palermo y son gol, así que esto es bárbaro, bárbaro. ¿Qué palpito tenés para Argentina-México? ¡Vamos, eh! Mirá, la verdad, que con un 1 a 0, así se da en el minuto 50 del segundo tiempo, estoy feliz. Esperemos poder pasar. ¿Alguna cabra tuvimos o no? Sí, más vale, siempre con la misma remera de la casa. ¡Vamos, Argentina, no más carajos! ¿Limpio o sucio? No, sucio, igual, lo que venga, vamos. ¡Qué balanda, qué balanda! ¡Oh! ¡No! ¡Con la dedicatoria de Diego! ¡La casa que lo dice todo, vete para el alma! ¡Ah! ¿Cómo te va? ¡Todo bien, Marcelo! ¿Aca está el partido? En el Museo de Comunicaciones. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿En la tribuna pura? ¿Se vio bien o no? Muy bien. Bueno, acá tenemos carne de exportación. Mira cómo estamos. Todo bien, todo bien. Acá muy contento que ganamos. Gracias a Dios. Señor. ¿Raspando o ganamos bien? ¿Raspando o ganamos bien? Pero aguante, loco. Te bancamos todos, loco. Yo soy de River. Pero lo grité, yo gané. Estamos todos acá. Vamos a Argentina. Aguante. Tienes involucrado con el... ¡Exactamente! En Argentina, full! Tu perro es este, lo quiero que sé. Sí. Mi hijo. ¿Qué? Oreja. Oreja. ¿Cómo andás Oreja? A vos mi hijo duermo. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacerse el maquillaje? Sí, como dos horas. Dos horas. Dos horas por acá. ¿Y a vos también dibujaste? Sí, dos horas. Muy artístico. ¿Se pintaron los dos? Sí. La pintura fue retrucha y se está quebrando. ¿Para el domingo qué hacemos? Otro diseño. ¡Hidaló! 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 Seguimos festejando, señores, señores, con la otra mirada, frente al máster mayor. Mañana, domingo, los esperamos a todos acá para seguir disfrutando de los triunfos argentinos. Tocó cortita para Pastore, Pastore para Messi Messi un hombre en el camino, dos Una pierna para arriba de la otra Atención Messi, tiró el arquero, Palermo ¡Gol!